hola hola cómo están bienvenidos a mi canal una vez más hoy les voy a preparar estas hermosas gelatinas de unicornio en tema de san valentín especialmente para los niños en sabor de yogurt de vainilla deliciosa se la recomiendo prepárenlas para sus hijos mesas de postres o para negocio vamos a ver la preparación y si te gusta por favor regálame tu like y comparte mi vídeo gracias ingredientes y accesorios necesitamos una lata de yogurt sabor vainilla de 907 gramos una taza de leche regular de galón de vaca es lo mismo la leche y el yogurt tienen que estar a temperatura ambiente cuatro paquetes de grenetina o gelatina sin sabor cada paquete es de 7 gramos media taza de agua fría para hidratar la grenetina dos cucharadas de azúcar moldes como estos si no tienen como estos pueden usarlos de los cupcakes figuras de unicornio san valentín estas figuras las edite yo les voy a dejar la figura al final del vídeo y las van a imprimir en papel cartulina la medida es de 5 x 5 centímetros la recortan así como esta pegan un palito en la parte de atrás y listo los ojos tienen que ser en tinta comestible también les voy a dejar la imagen al final del vídeo mantelitos mini color blanco dorado o los de tu preferencia y un aceite para engrasar tus moldes vamos a ver la preparación empezamos engrasando nuestros moldes le pasamos una servilleta para asegurarnos de que queden perfectamente engrasados y los reservamos continuamos con la preparación de la gelatina de yogur tenemos que llevar el yogur la leche el azúcar y la grenetina a la licuadora para que se incorporen pero antes de licuar vamos a preparar los cuatro paquetes de grenetina en la media taza de agua fría agregamos los cuatro paquetes a la media taza de agua fría disolvemos muy bien y dejamos reposar por cinco minutos después de cinco minutos la grenetina ya está hidratada enseguida la vamos a llevar al microondas o a baño maría por 35 o 40 segundos para dejarla líquida pasado este tiempo en el microondas la grenetina ya está líquida vamos a disolver y llevaremos a la licuadora con los otros ingredientes ya agregué la taza de leche a la licuadora vamos a agregar el bote completo de yogur licuamos únicamente para que se incorporen estos dos ingredientes una vez que se hayan incorporado agregamos la grenetina o gelatina sin sabor enseguida agregamos el azúcar no licuen por más de 40 segundos para evitar espuma y recuerden que el yogur y la leche tienen que estar a temperatura ambiente en nuestros moldes previamente engrasados agregamos la gelatina vamos a llenar por completo en el refrigerador para que no se nos tire y refrigeramos de dos a cuatro horas después de tres horas mis gelatinas ya están completamente cuajadas es momento de desmoldar colocarle el cuernito y los ojos los cuernitos lo recortan y pegan un palito en la parte de atrás los ojos los van a recortar y dejarles una partecita para poderlos agarrar estos ojos tienen dos vistas si ustedes los voltean quedan sonrientes despegamos nuestra gelatina cuidadosamente de que no se vaya a romper ponemos un mantel y desmoldamos una vez que la hayan desmoldado vamos a transferir los ojos los tenemos que voltear los centran y los dejan ahí frotan con las yemas de sus dedos para que se adhieran después de un tiempo aproximadamente un minuto retiramos el papel y colocamos el cuernito y listo ya está nuestra gelatina de unicornio vamos a repetir el procedimiento para cada gelatina que vayan a desmoldar colocar los ojos y el cuerno así es como lucen ya terminadas estas deliciosas gelatinas que huelen delicioso les aseguro que a sus hijos les encantarán recomendadas para este próximo 14 de febrero y cuando ya pase el 14 de febrero mira únicamente cámbiales el cuernito y listo las figuras las puedes bajar de internet también las puedes comprar con las muchachas que venden materia prima para gelatina al igual que los moldes aquí en los comentarios te dejo la información de ellas y si estás buscando más ideas para el próximo 14 de febrero o para tus eventos o ventas visita mi canal creación sprint aquí encontrarás variedad de recetas y postres para tus mesas de postre y negocio esto es todo por hoy muchas gracias por visitar mi canal si te gustó por favor regálame tu like comparte mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho es totalmente gratis gracias y hasta pronto